Cumplir 100 años es vestirse de aquel relato de un abuelo, padre o tío para echarle un vistazo a esa parte de la historia de la que algunos no fuimos contemporáneos. El Club Atlético Comercio fue fundado el 13 de agosto de 1916 con la finalidad básica de fomentar el deporte y propender al mejor desarrollo de la sociabilidad y la cultura. La primera comisión directiva, integrada por Nicolás Ryan como presidente y apellidos de distinguidos vecinos, tales como Rossiter, Gómez, Cuerda, Quintana, Diel, Saenz y Fernández hicieron a la naciente institución un préstamo sin interés que permitía afrontar los primeros gastos. Su primer local fue la Sociedad Europea frente a la comisaría sobre la calle San Martín. El 9 de septiembre de 1916 se inauguró el local social y en la primera semana fueron aceptadas 116 solicitudes de ingreso, cifra récord para la época nucleando en la nueva institución a las familias más caracterizadas de su hipacha. El 15 de diciembre de 1919 pudo el club trasladarse a su sede actual en la calle Rivadavia. El 13 de agosto de 1941 celebró el Club Comercio sus bodas de plata con otra fiesta de resonancia donde tocó la orquesta de Paco Espina, un verdadero virtuoso del tango. El 5 de noviembre de 1960 el club fue reinaugurado oficialmente gracias al esfuerzo y dedicación de sus socios después de haber sufrido en diciembre de 1958 un terrible incendio que redujo las instalaciones y el patrimonio a un montón de cenizas. La década del 60 fue muy importante para el desarrollo de la institución. Gracias a la donación de un vecino ejemplar, don Miguel Guigan, el club tenía su camping y en él nacía un ícono suipachero, la pileta del Club Comercio. Todos los veranos, desde 1966 a la fecha, los socios pasan por el camping y desarrollan múltiples disciplinas, además de disfrutar su espléndido natatorio. A comienzos de los 70, una obra daba lugar al nacimiento de otro espacio emblemático, la cancha de paleta. La pelota a paleta ha sido y es un deporte muy suipachero. Los vascos lo han traído y arraigado a nuestra localidad, pero es el club quien ha mantenido encendida la actividad hasta nuestros días. En esta década también el club logra su primer y gran ansiado título de fútbol. Es en 1973, en el torneo nocturno de verano, con el equipo dirigido por el recordado Lelo Stabile. En los 80, el club afianza sus actividades. Se construye la cancha de tenis de polvo de ladrillo. La colonia de vacaciones de verano del CEF 30 nace en nuestro camping. Las temporadas de verano eran toda una fiesta. La pileta, bajo las presidencias de Caroso Carreto y Luisito Vila, llegó a superar los 400 carnets por temporada. En temporada estival se desarrollaba por las noches el mini fútbol para chicos en las canchas del club. El casín, el billar, el pool y el ajedrez son disciplinas lúdicas que brillaban en el salón de juegos de los socios de la institución. El fútbol es epicentro de las actividades deportivas y nace en nuestro club el fútbol infantil, con participación en ANFI, la Asociación Mercedina de Fútbol Infantil. Los años 90 trajeron progreso, modernización y más gloria para el club. 1993 y 1994 serán dos años muy recordados por los fanáticos de comercio. El club mete doblete y se queda con sus dos primeros títulos consecutivos de la Liga Suipachense de Fútbol. Aquel equipo, dirigido por Juan Carlos Greco y Pedro Estangalino, se coronó bicampeón para el deleite de la hinchada auriazul. Bajo las presidencias de Quique Liera y Cali Iglesias, se reformaron los vestuarios y baños del camping y la planta alta de la sede social cambió de aspecto para convertirse en un moderno salón de fiestas. Una vez finalizada la obra, se inauguró con una hermosa velada con Senayou. En 1996 comienza otro emblema de la institución. Las clases de danzas, brindadas por la profesora Marianela Emigliani, las que llevan 20 años ya de forma ininterrumpida. El mismo año, el club cumple 80 años y sus socios lo festejan con otra velada espectacular. El nuevo milenio comienza con una profunda crisis económica. Sin embargo, esto no es impedimento para que comercio siga creciendo. En 2001, con una renovada y joven comisión que preside el doctor Horacio Goyeneche, se renuevan el bufet y gran parte de la sede social. En 2003, nace otro espacio para el club en fecha especial. La carpa de fin de año, donde más de 2.000 personas se reúnen a recibir el año nuevo. El aniversario número 90 con Gerardo Capuzzi como presidente instala un clásico que aún perdura. La rifa anual del club comercio, con premios como automóviles, cero kilómetro y sumas importantísimas de dinero, más las cenas show de alta producción. Bajo el marco por la celebración del 90º aniversario del club, se decide colocar al camping de la institución el merecido nombre de don Miguel Guigan. Mencionamos también el popular torneo de beach volley que verano a verano congrega a familias enteras. En 2004 y 2005, se dicta por parte de la Comisión Provincial de Guardavidas el primer curso de dicha profesión en la localidad. En 2005 comienzan a tener espacio el rugby y el hockey. La escuela de tenis supera la cantidad de 70 alumnos con el profesor Juan Pablo Manfredi. Las artes marciales tienen su clásico espacio semanal de la mano del profesor Daniel Romero, con una nutrida cantidad de alumnos. Al final de esta década se crea la escuela de fútbol. Unos 120 chicos son parte de la misma, conducida por el profesor Nico Alessandro. Hoy, la escuelita del club continúa su trabajo de formación de jóvenes a través del juego y la diversión. En 2010, se concluye la construcción de las dos canchas de cemento de tenis, las que son reconocidas en toda la región. Un espacio con una gran cantidad de niños comienza a ser un nuevo clásico de la institución, la colonia del Club Comercio. Fue creada e impulsada por el profesor Nicolás Alessandro y una gran cantidad de colaboradores docentes y luego continuada por la conducción de profesores como Franco Bali, Sebastián Larrañaga, Juan Marco Mesía y Matías Jauregui. Este espacio reúne niños desde los dos años en adelante y alberga a 250 chicos cada verano. En 2015 comienza a desarrollarse el torneo recreativo de fútbol para mayores, el que congrega sábado a sábado a más de 180 jugadores y le aporta vida al camping durante todo el año. Desde hace varias temporadas, un representativo del club formado por Juan Carlos Cañito Goitia y Santiago Kelly llevan el nombre de la institución en el torneo organizado por la Federación Provincial de Pelota a Paleta por toda la provincia de Buenos Aires. Aún hoy, como siempre, es imposible entrar al club y no encontrarse con una partida de mus, loba, póker, generala, tute cabrero, chinchón, truco, así como socios ojeando los periódicos o el programa diario del turf acompañados de un excelente café. Cumplir 100 años para una institución como el Club Comercio es la confirmación del buen camino recorrido. Es moverse en la estructura firme que ladrillo a ladrillo supo levantarse ayer y que será el cimiento para continuar la senda mañana. Es tomar decisiones con la institución como primer objetivo. Este centenario encuentra a nuestro querido club con múltiples actividades, con vida, con deporte, con recreación social y con más de 750 socios. Pero fundamentalmente encuentra a todos con felicidad, la que genera saber que 100 años han pasado, pero que con el cariño hacia el club y las ganas de visitarlo, harán que otros 100 años lleguen con mucha más vida en las nuevas generaciones. Gracias. 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 Gracias.